Muy buena Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clemón? Buenas noches. Buenas noches, con un poco de fresco, la verdad. Ay, qué frío que hace. Tres grados en este momento. Sí, así que creíamos que la prima albera aparecía y se ha dado la vuelta. Sí, se fue de nuevo. Es así. Bueno, escribí un cuento que se llama Una fiesta de carnaval. Muy bien. ¿Querés que lo lea? Claro, por supuesto. Quiero ver de qué fiesta se trata. O de qué carnaval. Eran los carnavales. Habíamos quedado en que realizaríamos una fiesta de disfraz, para recordar un poco esos tiempos de los disfraces y las carrozas, desfilando por las calles, en medio de la algarabía del pueblo, festejando esas licencias permitidas. La fiesta era para cumplir entonces con un ritual, aquel del anonimato absoluto. Encontrar para ponerse un traje que escondiese la identidad y el sexo, impidiendo reconocer al hombre de la mujer, a la esposa del amante, al enemigo del amigo. Esa era nuestra intención, llegar a una confusión total y a las más locas aberraciones bajo esta protección. Lentamente la luna azulada de la primavera se encaramaba por encima de las casas y con ella en las calles parecían desplegarse como cuando un animal sale de la cueva, se estira y comienza a beber la música, la que llena de raros sortilegios con sus bostezos o sus agullidos. En esta ocasión también había una expectación y la espera de una aventura imaginada se haría sentir en la presencia bulliciosa de los que concurrían a la fiesta. Era la intención reinventar lo que sugiere la palabra carni vale, o sea, el adiós a la carne del año que desenvuelve las vendas que cubren el sexo, la identidad y el nombre para avanzar desnudos hacia el futuro de algún sueño. Al principio reinó entre los que llegaban una súbita calma en medio de voces apagadas hasta que alguien se animó a rasgar las cuerdas de una guitarra cuyos sonidos rodaron por toda la casa para encontrarse con una voz, la voz de ella que se elevó en una canción lejana como desde el fondo de un pozo hasta alcanzar la agudeza de una cúspide. Pero existía el germen de algo, en forma tal vez encubierta y sospechosa, estaba una libertad que rara vez nadie se atrevía a imaginar, hacer todo lo que a uno le gusta y que no se animaba a hacer. Estaba escondido, latiendo bajo la máscara del disfraz, atreverse más allá de la prohibición, desplegando el abanico que iría desde los crímenes más terribles a las aventuras amorosas más tiernas que comenzarían esa noche, cuando se hallase liberados de un yo que los esclavizaba, de una moral que los tironeaba, hasta la inmoralidad. La fiesta entonces sería entre desconocidos conocidos y esta contradictoria condición estaría dada por el orden de que cada uno tendría que venir por separado y ocultar de esa manera su identidad a los más cercanos que no podrían saber cuál era el disfraz que usarían. El rostro estaría cubierto, oculto detrás de los antifaces y los trajes no tendrían pertenencia a esta época, lo que les permitiría por un instante tomar otra personalidad, ser aparentemente otros. Cuando miré a la concurrencia me encontré que había muchos antonios y pleopatras, muchos califas, nerones, soldados con armaduras y cruzados con una gran kurus colgando del pecho, antiguas damas rusas que brillaban como bailarines, los bucaneros de islas alejadas y las mujeres vestidas de hawaianas con sus faldas cortas y sus pies descansos. La sala estaba testada y lucía demasiado caldeada. Se recortaban en la oscuridad las formas y siluetas temidas y amadas de amigos y conocidos, desfiguradas en trajes de payasos y bufones, arlequines y otros envueltos en una nube de capas de árabes, unidos en una alegría extraña y desorientada. ¿Dónde estará él? ¿Detrás de qué disfraz lo encontraré? Eso pensaba ella envuelta en su traje de dominó de terciopelo negro que ocultaban los contornos de su cuerpo, ni caderas, ni pecho, ni rostro. En el gran salón destinado a fiestas y recitales se encontraban los visitantes alineados entre rostros pintados al óleo, compitiendo con los otros rostros humanos marcados por las preocupaciones y por algunas enfermedades del alma, todos reunidos formando una unidad también como un paisaje pintado. Ella se encontraba confortablemente desconocida dentro de la capa y el capuchón de terciopelo. Había perdido a su marido de vista y esto le entusiasmaba porque le prometía una búsqueda nocturna y desesperada de resultado incierto. Dejó la sala donde no pudo entrever ninguna figura que la contentase y salió al frío de la noche en su búsqueda y caminó por las calles oscuras con una serenidad comparable a la de un asesino imposible de identificar, ya que tenía todas las huellas de su fisonomía cubiertas por la capucha negra. Flotar toda la noche en la oscuridad, buscándolo, le daba cierto placer y no sería en vano. En una esquina de pronto escuchó gritos y pasos precipitados que huían. En la oscuridad chocó con un hombre y trastabilló sobre la acera y gritó ella también como un animal herido al vislumbrar la hoja de acero de un puñal, seguramente testigo de un crimen. La muerte se hizo presente a través de un crimen fantaseado y esto lo arrojó a los brazos de la desesperación y la puso en contacto con su propio fracaso que nunca pudo reconocer, hundiéndose en un negro abismo de dolor, pero se repuso y siguió caminando, buscándole. Se le escuchó decir, hablando con ella misma, si esta noche tratas de escapar de mí, te juro que te mato. Continuó caminando por las calles desiertas hasta que quedó enfrente de otro disfrazado con el mismo traje de arlequín que lucía ella. Entonces pensó que ese era él, que lo había encontrado porque se parecían tanto y como pensaban los dos de la misma manera, seguramente también habían coincidido en la elección del disfraz. Quedaron enfrentados. Ella extendió sus brazos y se confundió en un abrazo que conformó una unidad de terciopelo negro como metidos juntos en una misma envoltura donde los cuerpos se tocan y en un mismo movimiento sus labios se cercaron y se acariciaron el rostro pronunciando palabras de amor, pero las palabras murieron cuando separándole del antifaz él le muestra su cara y no era él. Ella reconoce su error balbuceando una excusa y se aleja lentamente. La libertad quedó trunca, pero no vio ese encuentro equivocado que no daba para ningún llanto, sino para seguir errando por las calles sabiendo que esa noche y para siempre el encuentro sería eso, un encuentro equivocado. Y ahí terminó el cuento del carnaval. Muy bien, bravo Norma. De mis carnestalendas. Muy bien. La fiesta, qué bueno, ¿no? La fiesta del carnaval y eso del antifaz, qué maravilla todo el mundo haciendo de las suyas, ¿no? Bueno, lo que es interesante también es ver cómo ella estaba segura que se lo iba a encontrar, ¿no? Que iba a poder saber quién era, ¿no? Sí, porque, claro, ella pensó, claro, como somos tan parecidos, vivimos tanto juntos, juntos él seguramente, se le ocurriría la misma idea que se me ocurrió a mí. Pero no fue así. Era otro rostro, el de un desconocido. Bueno, no aprovechó. Aprovechó, sí. Le tendió los brazos, le acercó los labios y todo eso, hasta que le sacó el antifaz y descubrió que no era él. Pero algo disfrutó. Desafiría libertad. ¿No? Con la excusa de creer, reconocerlo. Claro. Como una se tiene que engañar, ¿no? Para ser un poquitín infiel. Sí. Claro. O gozar de esa libertad, porque los carnavales, ¿no? Es una licencia poética el carnaval. Eso de que dice de la carne, la carne, el carnivale, ¿no? La carne que se va y se oculta detrás de una máscara que oculta el sexo, ¿no? ¿Qué es lo más temido? El sexo. El sexo. Sí. Y sí. Bueno, entonces habrá que escribir de ello. Bueno. Para perderle el miedo, digo. Sí. ¿Has escrito algo? Sí, he escrito una historieta. Se llama Las vacaciones en 2050. Las vacaciones en 2050. El futuro está tonando con múltiples campanas que redoblan en el corazón valiente ese hemisferio contemplado por un sistema de investigaciones. Hoy. 2050 o cómo soportará el humano destilado los avances tecnológicos. Integrada a su función visual existirá una app que le permitirá ver más allá del sol, de la luna, prótesis que posibilitarán la descarga de nuevas habilidades para cómo tocar el piano y hablar todos los idiomas de golpe. Las vacaciones en 2050 con las hormonas del placer infinito habrán desaparecido. Se hablará de ellas con mofa o más bien ridiculizando aquel hombre del siglo XX que ponía toda su espera de placer en esos días conformados para rodar en el dinero del turismo. Eso para hoy. Bueno, se puede continuar, ¿no? Se puede continuar, sí, porque el futuro ahí plantea un montón de cosas. También las ausencias, ¿no? Digamos, ¿cuántos años faltan? Faltan 25 años. Sí, que yo me adelanté un poquitín con los avances tecnológicos, pero... Pero, claro, claro, ¿no? Mirá que una degradación del sexo genital, ¿no? Tal vez, venga, porque ya está pasando, ya hay como una especie de menos precio por la genitalidad, ¿no? Esa cosa animal, ¿no? Del animal, que eso lo hagan los animales, ¿no? Claro, bueno, pero es que si no hay animal, no hay especie. Se termina la creación de nuevos hombres. Bueno, pero que sueñan en poder realizar, reproducir el ser humano a base de sin contacto carnal. Ah. Eso es lo que se vislumbra en el futuro, como que abandonar realmente el sexo para que quizás somos los últimos o los últimos todavía practicar, digo, la última generación que va practicando el sexo para la reproducción, que quizás en breve la reproducción se hará ¿no? En otro lugar, ¿no? Se unirán ahí que ahora todavía necesitan la mujer como el alquiler, ¿no? La panza de alquiler, la tripa de alquiler para el desarrollo del infecto. Ya intentaron con las probetas. Que, bueno, pudieron... Sí, pero en el principio todavía, que yo sepa, no ha nacido ningún ser humano, ¿no? que se ha desarrollado fuera de la madre. No. Pero supongo que están trabajando en ello. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Después también quedó como parado, no se habló más, el asunto de la clonación, ¿no? Que la oveja Dolly era... Ah, sí, sí, sí. ¿no? Que había sido clonada y que salió bien con mi... Bueno, sí, esos experimentos, el hombre no se va a privar de eso, ¿eh? Va a seguir avanzando, va a seguir avanzando, hasta su destrucción. Hasta su... Hasta su... Hasta su... Hasta... Hasta que venga la destrucción de todo eso y venga otra nueva era, otra idea, otra filosofía de la vida, ¿no? Pero va a continuar, va a continuar. Hasta que venga otra moda, otra idea, otro descubrimiento más allá, ¿no? O hasta que este planeta no sea este planeta Tierra, sino que sea el planeta Marte o el Venus o otra cosa, ¿no? Va a seguir, el hombre no se va a detener. No se va a detener, por eso el destino siempre es muy incierto, ¿eh? Sí, ahora están hablando mucho de la inteligencia artificial, la IA, se llama la IA, y entonces ya están elucubrando ahí todas las posibilidades que va a poder dar al hombre y cómo va a transformar evidentemente el hombre. Bueno, sí, seremos más maquinales. ¿no? Porque, claro, más cercano a la máquina, todo el pensamiento se va a transformar, va a ser un pensamiento maquinal en el hombre, porque la inteligencia artificial pero la tenés que meter en el hombre, sino para qué, para allá, ya la época del robot ya lo descubrió y ya pasó. Bueno, ahora una inteligencia pero en el hombre, a ver cómo el hombre se transforma, con una manera de pensar más maquinal. Es teorotipada, ¿no? Sí. Ya veremos. Bueno, ya nos vamos con la poesía que eso todavía tarda un poquitín hasta que la inteligencia artificial escriba sus poemas. Porque los escribirá también, ¿eh? Tú eres Europa, yo soy Europa, un poema de enorme amenaza. Oye, tú también eres Europa, entonces dime, ¿quién te separa? ¿Quién te separa? ¿Quién busca confundirte en este falso anhelo de equilibrio? ¿Qué quiere reducirte a ser un corazón devorado por helados proyectos que queman tus brazos, que ya no se abrirán como para abrazar el mar, sino que se cerrarán con fuerza sobre tus costillares? ¿Dónde quedaron Europa, tu caballo y tu flecha? ¿Dónde el rebaño buscando los establos y los mares surcados en busca de otras tierras que eran el desafío, a extrañas ilusiones? Fiebre y sudor fueron las manos que izaron los veleros que trajeron el oro del oeste y dejaron en los cielos desiertos señales para que los ignorantes buscaran en el vidrio roto de mil estrellas las escrituras sagradas de sus sueños. ¿Dónde quedaste en medio de esta Europa? Si el progreso cavó pozos tan hondos que rompieron las raíces que te ataban a la tierra y se fueron en ellos todos los paisajes como flores de terror pulverizadas sobre sábanas de amargura a causa de esa extraña disciplina que quieren imponerte para encadenarte. Un sistema demasiado cruel y enloquecido que no llega a darse cuenta del temblor del imperio que ya se escuchan no gritos de batalla sino el mugido triste de la vaca llevada al matadero donde cotizará su precio por cabeza cuando ésta ruede perdida para siempre. Oye yo soy Europa pero he perdido la mirada de la sabiduría fui entregada a un ritmo frenético que desató un infierno de ardor que mantiene despiertas las heridas y con dolor avancé por las calles como un circo que ha perdido su perfil y mutilado busca que una pirueta le devuelva ese cielo que otra vez haga existir al mundo. Hombres encadenados veo y sordos a la vez ocultando la falta de salida porque han cercenado esa imprescindible dosis de locura que siempre acude al instalar una nueva geometría. No hay cuarteles pero la muerte se asoma por los ojos y los cuerpos se aletargan porque no quieren despertar con un nudo en la garganta otra mañana en que dedos invisibles de hierro apunten a los sueños de la muchedumbre hecha de fuego y nube que grita para romper prisiones en pleno medioría. Tercamente las doce campanadas llaman a la mesa del pan nuestro de cada día y acude la sentencia del poeta anochecer sin casa o amanecer sin vida siembra de guerra fría las tierras las tierras de España jinetes del pueblo tú eres Europa seguimos la conversación ¿no? Seguimos la conversación claro que bueno ¿no? como dice ahí que dice ocultando la falta de salida porque han cercenado esa imprescindible dosis de locura que siempre acude al instalar una nueva geometría en busca de lo exacto están ¿no? lo perfecto y bueno no quiero que la guerra venga no quiero no quiero que la guerra venga no sé de qué manera apareció una señal de miedo era una lluvia pero de sangre y una nube negruzca la sobrevolaba empujando a dos odios dos odios enamorados locos que se fusionaron hasta ser una ardiente masa de explosivos con una velocidad como para romper todos los sueños los espías mandaron cartas imprecisas una mentira más del miedo prisioneros prisioneros del mal cedieron a su furor y todo fue violencia miró el silencio y veo en los tejados de la ciudad descansar pájaros melancólicos con alas rotas porque el piloto del viento cayó en un cielo de lágrimas donde el dolor se oculta y hay una blanca instincción de los recuerdos caras que no se preguntan por la lluvia o el buen tiempo grandes sabanas de plomo cubriendo los campos y un viento de polvo destruyendo las espigas la balanza deja de sostener la libertad que huye y todo se trastorna el alba nunca ha comenzado ni acabado y la labor que debían hacer quedó inconclusa para siempre se pierden las formas de los cuerpos vencidos de cansancio las estrellas dejan de ser miradas una noche más de párpados caídos días de cautiverio de espejos rotos de cúspides caídas la imagen se diluye y el sueño se desnuda en las trincheras privada de sangre y de reflejos las columnas de hombres que marchan sobreviven en las barricadas más secretas de la sombra a tierra a tierra y todo caminante se arrastra entre despojos el mundo se desprende de su cabellera el espanto deja a los héroes sin sentidos y todos son signos precursores de un incendio animal donde el hombre será el movimiento impreciso de sus llamas la guerra danza entre la audacia y el peligro no sonríe por la hendidura de su boca se escapa un animal ahuyante que solo goza en los pozos que esperan a los muertos muy bien no tiro la llorga claro mujer soldada de mi patria seguimos con los soldados los trabajadores hermana hermana hoy me repliego en tus noches de asombrosas quimeras y te veo partir apenas amanecida la mañana con tu traje de olivas esparcidas en cementerios terrenales donde gimen corazones destrozados por las luchas febriles que engalanan las patrias repartidas al sur y al norte muy al norte de mi casa fuego y amor marchando hacia la selva mi ardor vuelto gobierno de otros mi mujer empañada por las lágrimas que nublan su mirada estoy en ti desde el sudor que moja mi vergüenza desde la llaga que me habita haciendo sueños con tintas infinitos y ya vero de mi vida desde la que te nombró la dueña de mis llaves partir que yo he partido tantas veces tratando de hacer desde mi doctoral oficio la causa y la raíz calcárea piedra penetrando sombras en busca de caras que no saben de otras caras anomias de la guerra machacando el silencio en medio de los nombres inventados por la sentencia del sepulcro por el árduo trajín de la batalla y por tus hombres muertos ignoró acaso el odio de este amor ignoró que jamás rendiste cuentas de rodillas que las tardes y los hijos se dormían al ritmo de canciones protestando porque protesta el cobre americano cuando Bolivia se alza en vuelo y carcomen sus minas los falsarios después de haber desbaratado el brillo de la plata que impidió desprenderse del ocaso a un arco que perdió su flecha y abanicó colores alejando tormentas para que las tinieblas repitan esos sones que son los gritos de un ahogo que sube por los tiempos enloquecidos de conquistas capitales descifrando mal los decálogos de un dios que dejó que no subieran las escalas de un canto llano que aquietase el alma y la lesión fuera la carne estremecida por su propio furor haciendo historia mujer soldada de mi patria te veo cabalgando en potros tus honores por defender la infamia acabas de ponerme un poco de aflicción en mis espaldas pero tengo tus hombros tu fusil tu pedazo de pan y me doy cuenta que tu grito es un llanto de victoria atado cual sermón a la barbarie muy bien muy bien muy bien ¿eh? bueno ¿dejamos la siguiente para el próximo día? sí muy bien lo tengo apuntado muy bien seguimos el próximo día entonces bueno muchas gracias más historias gracias a ti Norma un abrazo para todos hasta la próxima